Ahora sí la lógica, la última será de Danubio, lo quiere ganar en la hora, lo quiere ganar en la hora el equipo de Leo Ramos, va a venir el centro, se ubica para cabecear Olivera, aparece Flitzler, aparece Rodríguez, todo Danubio en el área, defiende prácticamente todo Uruguay Montevideo, el centro, el primer palo, el cabezazo, se va a perder afuera pero va de nuevo el corner porque la pelota la rechazó, un hombre de color vino tinto, va a venir el centro por parte de Danubio, minuto 50 con 20. Estaríamos pasados unos segunditos, va a venir el centro Danubio, va por el gol en el último segundo, va a venir buscando a Juan Manuel Oliveira, esta pelota, el cabezazo, gol, gol, amarga y subió, gol, gol. De Danubio, la hora Rodríguez apareció para impulsar la pelota, balón que iba en búsqueda de Juan Manuel Oliveira, pero encontró al zaguero en una fecha, en una fecha donde los zagueros aparecen para ser goleadores en el partido. En el minuto 50, Danubio encuentra el gol Rodríguez, el capitán de la curva, el capitán danubiano, beso al corazón de Licha con este gol. Para Danubio quedar líder del campeonato a la espera de Racing, Rodríguez el gol, se festeja en todos los jardines, que florece con este tanto. Esto es justicia absoluta con el trámite, una más le iba a quedar a Danubio y lo fue a buscar también en el tiro de esquina. Oliveira arrastró las marcas, apareció solo por el segundo palo el capitán, Sergio Rodríguez la empujó a la red, el cabezazo, Danubio en la hora se trepa a la punta. Sport 890 más, mucho más.